Volcado sobre la carretera, así quedó este tráiler que transportaba un cargamento de naranjas. Luego que una de las llantas se explotara y le hiciera perder el control al conductor, el percance ocurrió en el kilómetro 248 de la ruta del Atlántico, en jurisdicción de la aldea Cerro Azul de Morales y Zaval. El tráiler había salido de Honduras y trasladaba las naranjas hacia Ciudad de Guatemala. Como resultado del accidente vial, resultaron con heridas leves Rosa Vargas, de 32 años, Jennifer Castro, de 20, Ashley Verani Vargas, de 9 años y Jeremy Mateo, de 2 años. También el conductor del pesado vehículo Walter René Bueso Vázquez, todos fueron atendidos en el lugar por socorristas. Sin embargo, el accidente literalmente cayó como maná del cielo para pobladores aledaños al lugar del accidente, así como transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar, ya que no perdieron la oportunidad de llevarse gran cantidad de naranjas. La noticia corrió como polvo, e incluso llegaron personas de poblaciones cercanas en moto y vehículos para recoger cientos de naranjas sin que nadie se los impidiera. La acción de decenas de personas ante el percance generó diverso tipo de reacciones en redes sociales. Muchos los criticaron porque en vez de ayudar, se dedicaron a llevarse la fruta como pudieron, mientras otros los defienden afirmando que de todos modos, la fruta ya se había perdido y era peor que se quedara tirada en la carretera. ¿Usted qué hubiera hecho?